El conocido exponente urbano Ardelys Ramírez Oviedo, conocido artísticamente como Roche R.D., enfrenta una demanda por supuesto incumplimiento de contrato con una indemnización de 15 millones de pesos. Según los documentos presentado, la señora Santa Inocencia, representante de la empresa VIP 707, contrató los servicios del cantante a través del promotor Jovancito XV Evans para un evento programado el pasado 21 de enero, el cual con la presencia del artista no contó con la presencia. La demanda establece que realizó un pago de 250 mil pesos como anticipo, representado el 50% del monto acordado por la participación del artista en la actividad, el cual finalmente no se llevó a cabo. La querella en este caso busca una indemnización de 15 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios, tanto morales como materiales, derivado del cumplimiento del contrato. Hasta el momento Roche no ha emitido declaraciones en relación con esta demanda. El artista urbano Roche está presentando, realmente está siendo demandado por 15 millones de pesos, realmente como indemnización por no presentarse a dichos eventos, ya que tenían programado y le pagaron el 50% que fueron 250 mil pesos y realmente no se presentó a dicho evento. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like.